El trío Mirachi tiene el orgullo de presentar en este, el escenario mayor de Buenos Aires a su estrella exclusiva, ganador de todos los festivales de la canción. De Miami a Puerto Rico, de Caracas a Las Vegas, de Nueva York a sus muchales, aquí está para todos ustedes la figura máxima de la nueva canción romántica, Darío Guanaco Volpato. Amigas de Argentina, muy buenas noches. En instantes más se van a derramar sobre este escenario mis mejores versos y mis mejores canciones. A las mil quinientas admiradoras que quedaron afuera de este, mi único recital exclusivo, les digo, no desesperen. Y a todas aquellas que están esta noche aquí, les voy a dejar un pedazo de mi corazón. Pero no estoy solo, me van a acompañar dos amigas mías, dos grandes coristas de la ciudad de Santa Fe que todos ustedes reconocen. Y si a mí mismo voy a presentar a una de ellas, y les pido un fuerte aplauso para recibir a mi primer gran corista, la señorita Tota. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Cuánta gente! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Bien, gracias! Pero estoy feliz, Tota. Bueno, feliz es poco, felicísima, contenta. Bueno, creo que es algo lógico, ¿no? Estar con tanta gente linda, con amigos, parientes. Bueno, son cosas que te ponen bien, que te motivan y te dan ganas. Qué hermoso, Tota, cuando el público te recibe así, con el cariño, con el aplauso. Yo creo que es el premio a una trayectoria y te lo mereces ampliamente, ¿eh? Yo creo que exagerás un poquito. No seas humilde, Tota. No, exagera. La gente es muy buena. La gente, cuando uno llega a un escenario, la gente siempre aplaude. Pero bueno, estoy trabajando en esta carrera dura, difícil, más dura que difícil. Estoy haciendo cine, teatro, radio, televisión, kioscos, revistas, de todo un poco, ¿no? Y noto que la gente ya me empieza a reconocer por la calle y eso es importantísimo. Anoche caminé acá por Corrientes y muchas señoras divinas me decían adiós, Tota. Tota, qué linda que está. ¡Vamos, Tota, todavía! Y bueno, creo que son palabras de aliento y para cualquier persona necesaria. Por supuesto que es así, Tota. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Perfectamente. Vos sabés que volver a compartir el escenario contigo después de tanto tiempo y además cantar el bonito tema que... Tota, Tota. Le encanta que la haga así, le encanta. Se ríe porque anoche nos quedamos pegados con un moco de él. ¿Qué está diciendo? ¿Te volviste loca? Estoy diciendo la verdad. No seas desubicada, Tota. Desubicado estaba el moco. Bueno, basta, por favor. ¿Pero qué te pasa, Tota? Pero basta, ¿por qué? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te pones así? ¿Y cómo querés que me ponga, Tota? ¡No, por un moco, Che! Eso es suficiente, terminalecer. ¿Suficiente qué? ¡Era tuyo, no tuyo! A mí me lo comí yo, ¿eh? No seas asquerosa, por Dios. Mentira, lo pegué en la pared, tonto. Es divino, se cree cualquier cosa, es divino. ¿Qué te parece si voy a mi micrófono? Y cantamos esa linda canción. Me parece bárbara. ¿Y a vos te parece bien si antes de comenzar a cantar charlamos un ratito con todos ellos? Ay, charlar con ellos me encantaría. Bien, me alegro que lo tomes así. Yo bajo y charlo con ellos. No, desde aquí, Tota. Vengan todos acá y charlamos. Desde aquí, Tota, desde aquí. Porque si bien la mayoría se enteró de algo tan importante que fue para nosotros el viaje por Centroamérica... El viaje, divino. Si no conocen, vayan... Ahora bien, no sé si todos se habrán enterado a través de los diferentes medios periodísticos de otra cosa también importante que ocurrió en ese hermoso viaje. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Y fue tu pequeño gran romance con el Puma Rodríguez por nuestro paso por Venezuela. Personalmente, yo creo que es propicia la oportunidad como para que realices algún comentario. Imagínate que, bueno, no todas las personas pueden llegar a compartir momentos, instantes, días, horas... Darío. Estoy hablando, Tota. Te estoy escuchando, no soy sorda. Sí, pero me estás interrumpiendo. Te voy a interrumpir las veces que sea necesario. ¿Se puede saber por qué? Te estás metiendo en mi vida. No, Tota, no, no. No, estás confundida. Lo que te pido es mucho más simple. Solamente un comentario superficial... ¿Pero qué comentario superficial? Porfa. La gente quiere saber si pasó algo. La gente vino aquí a escucharnos cantar y te un comentario aparte... ¿Pero qué va a venir a escucharnos cantar? Mirá esas caras. Hace una encuesta. ¿Todos quieren saber si pasó algo? Estoy seguro que no, Tota. Es que pasó. ¿Cómo? Pasó. Pasó, 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 pa. No lo niego. Está bien, Tota, después hablamos del tema. Nos cuidamos, ¿eh? Nos cuidamos. No le voy a andar esquivando al bulto tampoco. Pero es cierto, viví con José Luis y fuimos muy felices. A tal punto que éramos felices. Íbamos a las playas de la Guaira. Y Guaira, que alguien me diga algo, ¿eh? Aparte él era tan, 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 sabor a naranja. Pero una tarde, en pleno centro de Caracas, apareció Violeta y me lo llevó. Disculpame, Tota, pero la ex esposa del Puma se llama Lila. Claro, Lila, Violeta, la misma mierda. Escuchame una cosa. Me quedé tan sola, sola la vaca con la cola. Me puse a llorar, a patalear, empecé a correr, perdí un zapato, parecía cenicienta. Con la diferencia de calzo 44. Tomé un taxi, llegué a mi departamento, entré en mi habitación. Yo, por suerte, en mi habitación, gracias a Dios. Tenía un espejo grande, que era el que muchas veces me ayudaba a salir del paso, ¿no? Me miré al espejo y me dije, Tota, 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 reacciona. Tota, 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 Tota. Estás sola. Lo estoy. Ese era el espejo que me contestaba. Así los cagazos que me pegaba cuando hablaba del espejo, me cagaba todo. Pero sos joven, es cierto, tengo 40, voy para 29. Tenés lindas piernas y podés buscar trabajo vos sola. Hizo Floquay, se salí a la calle, pero con tanta suerte, tanta, que llego a la esquina y la encuentro. Ahí estaba Darío vendiendo choripanes. ¿Qué decido? ¿Te acordás? Como si fuera... ¡A noche, a noche! Se vendía muy bien. ¡A noche, calentita noche! Bueno, por eso. ¿Raspirabas como ahora? No, tal vez más. Las gotitas de sudor caían sobre las brasas. O sea, pss, pss, pss. Qué sensación hermosa, ¿eh? Me da unas ganas de mearga, ¿no? Nos miramos. Nos enamoramos. Y se te quemaron los chorines. ¿Qué te parece si cantamos, bicho? Me parece bárbaro. Pero esta noche, antes de presentarte a vos charlando con todos, ellos les comentaba que... No sé qué les comentaba. Bueno, además de querer compartir el escenario contigo, bueno, yo agradecida. Esta noche contraté a otra corista más de primer nivel. Porque yo pienso que todos ustedes se deben llevar de nosotros el mejor de los recuerdos. Entonces me dije, si bien este no es un espectáculo totalmente renovado, pero tiene esas pequeñas... ¡Aaah! Tota, por favor, estoy hablando... ¡No me interrumpas más! Ya te dije una vez, ¡terminá la tota! ¡Te dijiste! ¿Cómo que dije? ¿No escuchaste lo que dije? ¡Te dijiste! Dije que esta noche, además de querer compartir el escenario contigo, contraté otra corista... ¡No! ¿No qué, tota? ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¡Es una broma tuya! ¡No es ninguna broma, tota! Darío, te odio. Yo pensé lo que quiero, por favor. Darío, te odio. ¿Por qué me engañás? Yo no te engaño. Te dije muy bien que esta noche íbamos a hacer tres, tota. Tres canciones me dijiste. No metas más, por favor, te lo pido. Dios. Anoche me llevaste en esa camioneta asquerosa, camino a Don Torcuato, y me dijiste, ¡Tota, esto por lo otro! No, 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 un momento, un momento. Si vos estás confundida, yo no tengo la culpa, tota, ¿eh? Además, si fuese lo que te dije, debe haber sido porque estaba cansado o estenuado. Lo sé muy bien que hace diez días que estamos en gira, y uno cuando está agotado dice tantas tonterías que después no recuerda, ¿no? Te entiendo. Gracias. Te entiendo, sos... sos hombre. Dios te hizo hombre. Y para los hombres todo es fácil. O sea que la gente y yo vamos a tener que pensar que cada vez que vos estás cansado, engañás, chica. Aquí en Capital dos o tres por noche no hay tiempo para más, tota. Pero dejá de hablar al pedo, ¿querés? Bueno, basta, tota. Un fuerte aplauso para recibir a mi segunda gran corista, la señorita Pochola. ¡Oh! Hola, Guanaco. Hola, Pochola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Yo creo que todo este público se dio cuenta de algo importante en vos, ¿eh? ¿Que se nota? Es ordinario, es ordinario, es ordinario. Quiero decir que estás hermosa, tenés un lindo vestido. Sí, ¿verdad? Te cortaste el pelo hoy. Sí, me hice un corte carré. ¿Carré? Sí, carré de cerdo. Vi unos cerdos, te cortan los muñicones. Es boluda. Aparte es boluda, es boluda. Es boluda. Te quiero decir algo, Guanaco. Dime. Y quiero que te entre. Quiero tener un hijo con vos. ¿Y cómo? Yo no sé si lo vamos a lograr, pero no vamos a divertir como chancho. Chao, Pocho. Chao, te quiero mucho. Chao. Tropa, tropa para el camión jaula. Vamos. Pochola, te vas inmediatamente a tu micrófono. ¿Cómo, Pochola? Ridículo. ¿Y cómo crees que te llame? Jennifer's. Jennifer's. Catherine's. Ingrid's. Cardozo's. ¿Cómo te llame? Te vas a tu micrófono, ¿sí? ¿Qué hace la vaca ordinaria hasta acá? La señorita va a cantar con... La señorita y la señorita. Ah, está. En la pinta de la señorita. Mirá lo que la... ¡Ah! Se desbocó la ternera. Mirá lo que es. Póngale bollero a la ternera. Con ese pelo parece la mamá de Silvio Soldán. Mirá lo que es. Con todo el respeto que después queda grabado. Y zapatas. ¿No será un travesti? Pero, ¿cómo decís eso? O es un travesti o esta mina duerme parada. Mirá la pata que tiene, pues es una zapata. ¿Por qué no te callás? ¿Por qué no te callás? Azafata de camión. ¡Ah! ¿A qué le dijiste azafata de camión? A vos, mamerta, inmunda, mugrienta, sucia, negra de mierda, carda y culo, sorete, tuerta, miserable, fieltera. ¡A vos! Yo también te quiero. ¿Por qué no dejan de... Nada porque te... No me jod... ¡Oh! Eso quedó grabado también. Me seguí jodiendo y temeo. Bueno, ya es suficiente, Tota, con esa palabra. Pero vos, ¿qué te metés a defenderla, guampudo? ¡Ah! ¡Se destapó el pozo negro! Justo esta noche. Pero qué lindo. El salpicón de ave que hizo. Qué linda boquita. Si así cuando ahora imagino cuando caga lo que debe ser. Ni quiero estar, ¿eh? No me lleven. ¿Y ahora qué te hacés la porteña? Estoy viviendo en caballito hace años. Y con esa pinta de yegua no es para menos dónde vas a vivir si no es en caballito. Muy bien, entonces le vamos a dejar un bonito tema, pero esta noche acompañado por mi gran orquesta, Los Románticos de Alto Verde. ¿Tenés lo que dice? Que no queden cuentas. Traen el alma pena y llanto que no pueden contener, y es que me quieren tanto y tanto que hoy les toca perder. Y ahora tienen que olvidarme también, que es la llora de mi alma y mi ser. Ya que quema, quema mi piel, que no queden en nada. Que no queden cuentas, que no, y que no. Que no queden cuentas. Porque te lo juro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no queden cuentas, que no, y que no. Que no queden cuentas. Porque te lo juro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no queden cuentas de ti. Que no queden cuentas de ti. Que no queden cuentas de mí. Que no quede nada ¡Fuerza! Que no quede cuero, que no hay, que no Que no quede en cuenta Porque te lo juro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede cuero, que no hay, que no Que no quede cuero Porque te lo juro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Muchísimas gracias a ustedes, muy amables Chau, hasta luego Chau, hasta luego Tota, por favor, ¿te puedo ir a cambiar? Quiero que me escuchaste muy bien, Tota, anda a cambiarte, ¿sí? Retirate inmediatamente del escenario, por favor No me escupas Está bien, disculpame, me puse nervioso Pero no te podés quedar ahí, Tota, ¿sí? No, hoy No quiero discutir con vos, y menos hoy, ¿eh? O, o, o Entonces me haces caso y te vas a cambiar, Tota, ¿sí? ¡No! ¿Se puede saber qué te pasa, entonces? Pero es que... O te da... No me doy cuenta de que... ¿De qué estás hablando, Tota? ¿De qué es... Sí, enamorad, vos Por favor, ya terminó todo eso, ¿hasta cuándo? Te sigo queriendo Pero vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos que te puede importar A vos que te puede importar que yo te siga queriendo A vos no te importa nada ¿Y sabes por qué? Porque tenés todo Pinta, fama, dinero, mujeres Lo que querés tenés Parecés el presidente Hoy vinieron más radicales que anoche, ¿viste? Está bien, me voy Me voy, pero... Te voy a esperar, ¿sabés? Te voy a esperar Cuete lo que cuete Dame un beso Te volviste loca, Tota O yo estoy loca, o vos sos maricón Probaste la tutoria, sentá, cambiarte ¿Besame? No, Tota Mis labios hierven ¿Pero qué te ha dicho? Sentí ¿Pero a vos te importa lo que van a decir ellos? Por supuesto que me importa ¿A mí no? Ya sé ¿Ustedes quieren que me bese? Sí ¿Qué? ¿Por qué no venís vos a besar a la piola? La espeta y el negro de mi Se la cobra ¿Y los machos? ¿Y los machos? Salí, salí ¿A mí no me querés que me quiera besar? Acá ¿Qué es la vieja? ¿Qué onda? ¿Dame cómo te fue? Para la mierda Es lógico, Tota Conmigo perdiste Vos también Vos también ¿Cómo? Vos también Y vos, bigotudo Y el sorete de allá arriba Esperen afuera Porque los cago atrumpada A ver si me gritan Guachos de mierda La cabeza como tarantín Y les voy a dejar Esperen afuera La cabeza como tarantín